Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita, ahí toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ahí toma, cosita Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita, ay, ay, dame tu cosita, 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 ay, dame tu cosita ¡Suscríbete al canal!